Ahora vamos a empezar con nuestros ejercicios para espalda Muy importante lo que vamos a hacer ahora Usted tiene que tener por lo menos en casa una mancuerna O incluso botellas con agua, con arena o incluso un bidón Entonces agarramos nuestras mancuernas en este caso Y con una sola Si usted tal vez tiene el banquito, tiene un asientito O incluso el mismo sofá nos puede ayudar para realizar lo siguiente Colocamos la mano y siempre vamos a empezar con este ejercicio de remo Que ayuda a trabajar la espalda completa Debido a que cuando estiramos, estira totalmente el dorsal Y volvemos nuevamente presionando la espalda Siempre manteniendo la espalda recta Eso es, es muy importante trabajar estos ejercicios de remo Para mantener una espalda fuerte Eso es Muy bien, hacemos 4 series de 15 repeticiones a cada lado Pasamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo Vamos para acá Como si estuviéramos alzando algo del suelo Nuestra muñeca hace un pequeño giro y volvemos Un pequeño giro y presiona la espalda Eso es Hace un pequeño giro y presiona la espalda Muy bien, mientras más cerca el codo de la espalda Va a ser un mejor trabajo para el dorsal Vamos a pasar al siguiente ahora Este ejercicio lo podemos hacer Si usted tiene tal vez un banquito O si no lo tiene, le voy a mostrar como sería una réplica exacta Con nuestro propio peso Nos echamos exactamente de esta manera Y las mancuernas salen De acá hacia arriba presionando Bajamos nuevamente Presionamos 1, 2, 3 y volvemos 1, 2, 3 y volvemos Miren que el agarre está invertido Entonces cuando presionamos la espalda Los codos sobresalen de la espalda Y volvemos a bajar Esa sería una opción Ahora si usted tal vez no tiene el banquito Lo podemos hacer de la siguiente manera Cuerpo totalmente paralelo al suelo Y subimos completamente Mantenemos 1, 2, 3 y bajamos lento Estira 1, 2, 3 y bajamos lento Muy bien Eso es campeones, eso es campeonas Vamos Este ejercicio vamos a invertirlo de esta manera Cuando subamos El agarre tiene que ser completamente recto En la parte del hombro y el codo Entonces subimos Presionamos a la altura del pectoral Y bajamos Presionamos a la altura del pectoral Y bajamos A la altura del pectoral Y bajamos Ahora si usted quiere combinar este ejercicio Con espalda baja La mejor opción que usted pueda hacer Es el ejercicio con el agarre invertido Y de la siguiente manera Toca el suelo Mantenemos la espalda recta Llegan las manguernas hasta el ombligo Toca el suelo Y subimos hasta la mitad Eso es Toca el suelo Y subimos hasta la mitad Muy bien Toca el suelo Y hasta la mitad Toca el suelo Y hasta la mitad Excelente Vamos a seguir trabajando ahora Ya que hemos activado la espalda baja Los siguientes ejercicios En su sofá Usted va a colocar exactamente lo siguiente Coloca las manguernas Sube Y vuelve a bajar Eso es Sube presionando la espalda Y vuelve a bajar Muy bien campeones y campeonas Aquí hacemos 4 series de 20 repeticiones Con este movimiento Usted cuando siente las manguernas Levanta el cuerpo Y siempre va a tener que mantener presión En los músculos de la espalda baja Eso es Muy bien Seguramente al día siguiente Usted va a despertar un poco Más curcada O más curcado Y no se preocupe Eso pasa con más ejercicio Ahora vamos a utilizar Nuestra colchoneta Para trabajar De la siguiente manera Nuestra espalda baja Estiramos Vamos para el suelo Y elevamos de la siguiente manera Primero la parte superior Hacemos 4 series De 15 repeticiones Solamente en la parte superior Después Hacemos Mantenemos la parte superior La parte inferior mejor dicho Elevada Y elevamos la parte superior Y mantenemos esa presión Para trabajar 4 series De 15 a 20 repeticiones Muy bien Vamos Poco a poco Para tener la espalda Mejor trabajada Y una vez finalizado Esos ejercicios Vamos al siguiente Para trabajar El abdomen Mantenemos Las piernas En un ángulo De 90 grados Elevamos totalmente La parte del torso superior Volvemos a bajar Estirando completamente El abdomen Volvemos a presionar Y hacemos 4 series De 20 repeticiones Eso es Importante Mantener Toda la fuerza En el abdomen De la parte superior Muy bien Con esto Estaremos culminando Nuestra rutina Y recuerde Alimentación Hidratación Y también Los alimentos Usted no puede mezclar Ahora Quiere saber Que más tendremos En información La revista El día Se pone en forma Yuyang Solo por Bolivisión Yuyang Yuyang Yuyang